Los pátanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad y los pátanos. Está despertándose, está abriendo sus ojos, aquí lo estamos esperando, con un descenso de temperatura. Hola, buen día. Hola Nadia, muy buen día. La mejor noticia de la mañana, bajó la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y los porteños pudimos dormir un poquitito mejor. Así es, y esta noche vamos a dormir mejor y el 2 y el 3 de enero, mucho mejor, enseguida vemos el extendido. Qué buen regalo de fin de año nos trae Nadia, como todos los amigos que se comunican a través de las redes sociales y dejan mensajes, porque Nadia te queremos decir, te miran hasta los perros. Si no me crees, mira la foto, mira. Está mirando la televisión y está mirando el programa, Nadia 630. Dice Fátima Estela Rayo, Nadia y todo el equipo, Hugo, Karina, técnicos desde Asunción, Paraguay. Desde Paraguay. Ay, gracias Fati, gracias Fati, querida. Feliz 2014, con salud, amor y prosperidad. En casa todos y todas vemos todos los días el programa que nos ayuda a despertarnos con alegría. En la foto, el que te mira desde Paraguay. Es Chipi. 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 Hola, Chipi. Bueno, saludos a toda la familia, en serio, cariños, aguanten el calor, ya les va a llegar también un descenso. Besazo, gracias. Que te dicen tía, Chipi, dicho sea de paso. Me encanta, me encanta eso. Un sobrino perruno, mira. Ay, qué lindo, los perrunos son nobles. Silvana Ríos dice, buen día, Nadia, te quiero desear un feliz año nuevo para toda tu gente que te acompaña y toda la hermosa familia de Silvana. Que sea un mejor año para todos y allí está la fotografía de Silvana con los chicos, así que aprovechamos para saludarla. Claro, a Silvana y toda la familia también. Feliz, feliz año nuevo, Silví. Gracias por compartir nuestro corazón con ustedes. Y también Marcela Pérez dice, buen día, feliz año nuevo para todo mi país. Te saludamos desde San Juan. Uy, sanjuaninos, qué calor, San Juan, queridos. Besos, besos, sanjuaninos. Ay, el membrillo no me lo olvido, ¿eh? ¿Habían mandado un membrillo de ahí? Riquísimo. Ah, pero es el mejor membrillo, ¿eh? Besazos. Dicen, tierra de soles, de buen vino y también de chicos con estas caritas y esas narices de payaso preciosos. Ay, payasos preciosos. Divinos, qué hojasos. Y qué linda manera de empezar la mañana, Nadia, también, ¿eh? Sí, con una sonrisa de los chicos, gracias. A propósito de empezar la mañana, ya tenemos la mejor del día, que es que bajó la temperatura, pero les proponemos compartir a ustedes también en casa otros de los temas importantes que en minutos nada más desarrollamos en Visión 7 Mañana. La ola de calor más extensa en 107 años, así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional, que en su análisis destaca que no solo es récord la secuencia de días de calor, sino que además se superaron los registros de persistencia de temperaturas mínimas y máximas extremas. Schumacher está muy grave, así lo manifestaron los médicos que lo atienden en el centro de Grenoble tras sufrir un violento golpe en la cabeza mientras esquiaba en los Alpes. Si no tenía puesto el casco, hubiera muerto, aseguraron. Y esta es la ciudad con descenso de temperatura, un poquito de viento y este es el mapa de las lluvias. Aquí lo tenemos y vemos justamente que al norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, también en San Luis, aquí en el sector oeste, hay probabilidad hoy todavía de algunas lluvias. Extremo sur, el viento sopla y ocasionará alguna precipitación. Mañana, primero de año, comenzamos el año sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, entre ríos alguna lluvia noroeste. Nos fuimos a Salta, Jujuy, Tucumán, porque también van a tener algunos chaparrones, poquito aislados, norte de Misiones, atentos, poquitísima lluvia. Extremo sur del país, comienza a soplar el viento con bastante intensidad. Tierra del Fuego, queridos amigos, queridísimos. Santa Cruz allí también, ¿eh? Martes, miércoles, jueves. Atención República Oriental del Uruguay, ¿eh? Entre ríos, probables tormentas, lo que vemos en rojo y en negro, peor todavía. Tormentas, ¿eh? Bueno, viento sur, viento sur derecho, pero qué gusto en dibujarlo, fíjense. Llega hasta la zona central del país, alivia, alivia, alivia el jueves, qué bueno. Viernes, ¡ay! Sigue del sector sur, qué maravilla. Sigue del sector sur hasta la zona central del país. Descienden las temperaturas, jueves y viernes. Maravilloso el descenso después de tanto, tanto calor y alertas rojos que duplican y triplican la cantidad de muertes. Por eso se da el aviso ese de la alerta rojo. Queridos amigos, todo el cariño, ¿eh? Todo, todo. Nuestro corazón, gracias por su fidelidad. Y los esperamos, por supuesto. Mañana no, mañana descansamos. Pasado mañana. Gracias. El año que viene, el año que viene los esperamos para comenzar el año juntos otra vez. Bueno, seguimos con las noticias. Y no va a lo que esperaste el año que viene, Nadia, para eso. Un ratito nada más. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mucho mejor. O sea que no te llegué a escuchar cómo va a estar la noche de hoy. ¿La noche de hoy? Mira, inestable. ¿Qué quiere decir? Que cada uno, en su puesto, tenemos que estar atentos porque los fenómenos en esta época del año son muy aislados. Y además, y además, como si fuera poco, se forman muy rápido. Así que, bueno, cada uno mira y se fija dónde pone la mesa. ¿Pero será una noche cálida? Cálida, pero no calurosa. Cálida, pero no calurosa. Aflojó, aflojó, queridos amigos, el calor. Si la pregunta era, ¿podemos comer el pan dulce? Tranquilo, sin agobiante, calor. No, 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 no hay una seguridad. No, no, no hay una seguridad. ¿Cómo no hay una seguridad? Se lo va a comer todo él. Si va por la temperatura de seguridad. Bueno, no hay pan dulce para Alejandro, hay títulos.